Y quiero que también se sepa la verdad, creo que pedir declarar en el lugar de los hechos para mí era una cosa que a mí iba a remontar a ese día, creo que esos momentos que pasaron allá en Corcovado, en esa fecha, en ese tiroteo, y entiendo que había una orden de llevarme ante las justicias, porque yo me había evalido, no entiendo eso. Y quiero decirle al señor Pizca que jamás quiero yo no aceptar mi culpabilidad, creo que en este hecho, creo que, y lo he dicho muchas veces, creo que mucha culpa por todo lo que ha pasado y tal vez se pudo hacer de otra forma, o las cosas se fueron hablando de esa manera y todo pasó tan rápido, que llegó a que se desencadene todo esto, que ha sido terrible para la familia como también para la mía. Creo que para mí es importante poder declarar allá en el lugar de los hechos, por cuanto que todos vean y escuchen, hasta la familia, no sé si estaría en ese momento ahí. Y quiero destacar que la primera víctima en caer muerto fue Wilson Justo, fue mi hermano. Jamás, jamás pensaba matar a nadie, yo solamente ya quería huir. Y creo que la distancia que había sacado, y es verdad, es verdad, quiero decirle a la familia, es verdad, había garantizado mi vida yo, en su totalidad. No tenía por qué matar yo a ningún policía y a nadie. Y creo que esto que se fue originando, ¿no? Este enfrentamiento, este tiroteo, ¿no? Creo que lo dije bien claro, ¿no? Que en el momento que cae mi hermano creo que pierdo el control de mí y disparé el arma. Sin saber, sin darme cuenta que venía mi papá también, podía haberle quitado la vida. Y ha sido terrible, sería peor, ¿no? Pero creo que todo esto ha sido terrible, ¿no? Tengo que llevar esta carga tantos años, ¿no? Después de haberme fugado tantos años, ocho años de profundo. Y cuatro años en cárceles chilenas, ¿no? Debo decir que ha sido muy difícil vivir estos ocho años, ¿no? Los campos. Creo que mencionaba también la parte de fiscalía, ¿no? Que cómo lo hacía, si estaba trabajando. Y tenía que trabajar porque tenía que comer. Tenía. Yo me desempeñaba en trabajos de campo y duvé muchos años en esto, ¿no? Hasta que nuevamente me agarraron. Allá fui capturado en la República de Chile, ¿no? Creo que para mí fueron los años más terribles que viví, ¿no? Andar prófugo sin tener vida, ¿no? No tenía vida, prácticamente no tenía vida. Y después de verme, después de caer preso en Chile y al tiempo, y mucho tiempo después, intenté fugarme, sí, los primeros tiempos. Y después recapacité y creo que hoy tengo cuarenta años. Hoy estoy para enfrentar la justicia y acatar lo que me toque, ¿no? Porque no voy a decir que no soy culpable de esto. Creo que hay una gran culpabilidad. Jamás quise matar a nadie, pero creo que en esta balacera que había contra nuestra humanidad, de mi hermano y yo creo que era imposible no racionar de esa manera. Creo que fue lo que pasó, ¿no? Y quiero hacer mención también, ¿no? De la salida de la casa, ¿no? Creo que decía el hermano, creo que es de Espinado Rojas, ¿no? Hubo una negociación en la cual yo pedí mi abogado para entregarme, ¿no? Creo que siempre la hubo, la intención de entregarme. Pero a lo que se estaba originando atrás y querer forzar la ventana y de entrar, creo que yo decidí salir. Decidí salir con... No me iba a entregar porque yo estaba pidiendo entregarme con mi abogado. Y decidí salir. Tal vez, no sé si fue la mejor idea o la peor, ¿no? Porque tal vez podíamos haber muerto dentro de la casa, ¿no? Totalmente, todo se podía haber originado dentro de la casa, ¿no? Y creo que las ventanas estaban cerradas en ese momento, los postivos, y jamás sacó el arma de mi hermano Marco a apuntar a nadie, sino creo que decidimos salir y en este proceso de salir, ¿no? Que se intentó demostrar, ¿no? Acá en este tribunal, en este juicio, ¿no? Que era una cosa que... Éramos un grupo armado y prácticamente lo hicieron un grupo táctico, lo hicieron decir, ¿no? Y creo que es lamentable, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿no? Que se quiera, por así decirlo, capaz que está de faltar a la verdad, ¿no? Creo que yo en la primera instancia, cuando vine acá, tuvimos dos días de juicio, en lo cual de parte de la Fiscalía se presentó un perito que desmenuzó esto, ¿no? La salida, ¿no? De los hermanos Bustos, de este grupo táctico que supuestamente salía de la casa, ¿no? Y este perito no fue llamado ahora. Creo que estas cosas no se deben obvirtir aquí en el tribunal, donde se está jugando una persona, ¿no? Creo que estos peritos son muy importantes para esto, para saberse la verdad y beneficie, por así decirlo, a quien beneficie, ¿no? O perjudique a quien perjudique, ¿no? Creo que se está buscando la verdad, ¿no? Y creo que mi escaría es la justicia. Y esto debió haberse presentado, ¿no? Creo que este perito dijo claramente, ¿no? Lo escuchamos todos los presentes acá, de los hermanos Bustos, no era que saliera un continuado de una descoordinación terrible en la que llevábamos, porque él pudo desmenuzar con la foto y toda la evidencia que se le entregó, ¿no? Y creo que, para mí esto es doloroso, ¿no? Entiendo que tengo una culpabilidad de todo lo que pasó, ¿no? Lo acepto. Pero jamás fue intención de matar a nadie. Creo que esta situación se dio. Y no puedo decir hoy que se puede haber pasado de otra forma, porque estábamos bajo juego totalmente. Creo que no pudo demostrarla, no se pudieron hacer los peritos, ¿no? Del barazo que tengo en las piernas, ¿no? Y quisiera mostrarlo también, ¿no? Para todo lo que es la prensa, ¿no? Y que lo puedan ver, ¿no? La entrada y la salida de gala, que la única manera es corriendo, ¿no? Como yo estaba posicionado, esperando a matar a alguien. Creo que yo tiré, descargué el rifle, ¿no? Y bien podía venir mi hermano, podía venir, venía mi papá incluso, ¿no? No hubo intención nunca de matar a nadie, ¿no? Ni tampoco que algo se armó. Creo que esto pasó desde cuestiones de segundo, ¿no? Y creo que es bueno que esto, que se sepa la verdad, ¿no? Creo que tuve la oportunidad de declarar en el lugar derecho y para mí ha sido muy importante después de tantos años, ¿no?